Tan solo por quererte estoy aquí Tan solo por quererte me marché Tan solo por quererte estoy buscándote En cada primavera que se va Pregunto a la mañana si te vio La gente me sonríe sin saber La lluvia se entretiene acariciándome Y el tiempo se ha parado en mi redor Porque si tú no estás no puedo sonreír Mi corazón no quiere ya volar Cada recuerdo tuyo es una lágrima Y una sonrisa que se va Porque si tú no estás no puedo sonreír Mi corazón no quiere ya volar Cada recuerdo tuyo es una lágrima Y una sonrisa que se va Tan solo por quererte te perdí Y todas tus mentiras escuché Y aquí en mi soledad estoy amándote Pensando si algún día volverás Porque si tú no estás no puedo sonreír Mi corazón no quiere ya volar 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 Y una sonrisa que se va Porque si tú no estás no puedo sonreír Mi corazón no quiere ya volar Cada recuerdo tuyo es una lágrima Y una sonrisa que se va Si te lo estás no te Halloween Televisión Sobre tuyo es una lágrima Yo mePLIto M答o te voy a enviar Cuarto yo